Taiwán tiene el privilegio de estar entre los pocos países que cuenta con un tren bala, el High Speed Rail, que une la capital Taipei con el sur. Recorre 345 kilómetros en 90 minutos. Solamente pensar en un viaje similar al de Buenos Aires a Mar del Plata, en poco más de una hora y media, genera la inquietud de conocer en profundidad este tren de alta velocidad que disfrutan los taiwaneses. Alcanza una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y en su recorrido, de 345 kilómetros, atraviesa 14 distritos y ciudades. Conecta Taipei, Taichung y Kaohsiung, las tres ciudades más importantes de Taiwán. En realidad, al llegar a la estación central de Taipei, uno siente que está entrando a un aeropuerto o a un shopping. Todo es muy moderno. Vale destacar que el tren comenzó a funcionar en el año 2007 y fue fabricado por la empresa Kawasaki de Japón. El costo aproximado fue de 10.000 millones de dólares. Después de sacar el pasaje por un valor de 1.500 NT, 50 dólares norteamericanos, para el recorrido completo de 345 kilómetros de Taipei a la estación de Shoujing, para llegar a la ciudad de Kaohsiung, se accede a una cómoda zona de preembarque, donde carteles electrónicos anuncian los horarios de salida de los trenes. Allí se puede esperar sentado, comiendo, por ejemplo, como es común entre los taiwaneses que aprovechan muy bien el tiempo libre en el viaje. En Taipei hay que bajar una escalera mecánica y al llegar a la andena empieza lo mejor. El moderno tren de alta velocidad se asemeja al fuselaje de un avión y su parte delantera tiene las características aerodinámicas que han llevado a llamarlo tren bala, además de por su velocidad, por supuesto. Al acceder al vagón, con tres asientos de un lado y dos del otro, cuyas ubicaciones ya están asignadas al momento de sacar el pasaje, se destaca el orden, la limpieza y el respeto de las normas a seguir. Estas últimas características más ligadas a la forma de vida de Taiwán que al propio tren bala. El tren cuenta con 12 vagones con 989 asientos muy parecidos a los de los aviones. El viaje comienza en horario y los habituales pasajeros de todos los días no tienen dudas que el tren llegará en 90 minutos a su destino. Se preocupan por ubicarse a comer, leer, usar la tablet o el teléfono celular, siempre ganando tiempo. Para mí la expectativa es otra, disfrutar del viaje, tomar nota de lo que me llama la atención, tratar de sentir la velocidad y mirar por la ventanilla a Taiwán, de punta a punta. Por suerte Mónica, periodista de Chile que junto a otros colegas me acompaña en este viaje, prefiere dejarme la ventana. Una ventana que empieza a mostrarme paisajes distintos a los que acostumbro ver. Ciudades igual de grandes y modernas que Taipei, que cada vez empiezan a pasar más rápido. Pareciera que no hay criterio de ciudad y con urbano, sino que cuando parece terminar una ciudad aparece otra, con autopistas y edificios altos. En realidad la velocidad se nota en el aviso que nos dan de llegada a destino. No se siente en carne propia que el viaje es a 300 kilómetros por hora. El silencio del andar, comparado con el tradicional sonido de la marcha sobre rieles convencionales, da la sensación de ir en el aire. Fue muy corto en relación a lo que un sudamericano puede estar acostumbrado. Y mucho más para quien viajó, paradójicamente con paciencia oriental, desde Constitución a Mar del Plata. ¡Suscríbete al canal!